Vamos a dar comienzo a la sesión. Bueno, quiero informar a todos los concejales, que me imagino que están informados, que hoy a última hora llegó un recurso del Partido Especialista para intentar anular lo que era este pleno, motivado en que la convocatoria no estaba explicado suficientemente los puntos que se iban a tratar, que ha sido desestimado por otra resolución de la alcaldía, con un informe del secretario municipal. Entonces, sin más preámbulos, vamos a proceder al comienzo de la sesión. En primer lugar, quiero hacer costar, que si los concejales se lo ven conveniente, el pésame de esta corporación a una persona que fue secretario del Ayuntamiento de este Ayuntamiento durante más de 35 años, que era el señor Félix López Acevedo. Como todos sabéis, falleció recientemente el poder mandarle el pésame de la corporación que se construyó los acuerdos después en este tiempo. El primer punto de la orden del día, la aprobación, si procede del borrador del acto de la sesión anterior. ¿Hay algún asunto de urgencia? ¿Hay algún huevo que haya metido en el pleno? Bueno, en este caso tenemos una modificación de propuesta que se registró a la vez que por la inclinación del acta que la tendrá el señor secretario. ¿Los grupos saben la modificación de propuesta del Partido Socialista? ¿Ya consiste o creéis que la explique? Hombre, si por favor nos la puede leer el señor secretario. Nos debemos a leer entonces la modificación de la propuesta que va a hacer la Alcaldía para luego votar si es urgente o no y si por lo tanto puede entrar por urgencia no va a ser. Bueno, es en relación con la propuesta de la Alcaldía, ¿no? No, no, es que hacemos la propuesta de la Alcaldía. Una enmienda a la propuesta. Entonces no es urgente. Tratamos el punto de la orden del día, que tenemos fijado el pleno y pues empieza la enmienda a la mar. El segundo punto de la orden del día, el escrito de los concejales, doña Mercedes Miana Gómez, don Ricardo Pérez Rodríguez y don José Manuel Tero Muglera sobre la baja en el grupo socialista y su adquisición al grupo de concejales no adquisitos. Con fecha 25 de enero de 2012, don Ricardo Pérez Rodríguez, don José Manuel Tero Muglera y doña Mercedes Miana Gómez, presentaron el escrito dirigido al señor alcalde del siguiente teléfono literal. Los abajos firmantes, en el día de la fecha, hemos decidido libremente causar baja como militantes del Partido Socialista Obrero Español. Consiguientemente, también solicitamos ser dados de baja en el grupo municipal del PSOE, pasando a ser concejales no adquisitos. Entendemos que la condición de miembros no adquisitos no altera los derechos y deberes que individualmente nos corresponden como concejales, así como somos conocedores de la falta de previsión sobre este asunto en el reglamento orgánico municipal. Así las cosas, me corresponde a la alcaldía regular la partición de los concejales no adquisitos en la vida política municipal en uso de las introducciones que le confiere el artículo 21 de la Ley de Bases de Nación del Carmen. Solificamos que haya tenido en cuenta todo lo que ha hablado anteriormente y nos ponemos a su disposición para cualquier clase de duda o aclaramiento. Sobre este escrito, en el que hubo dispuesto en el artículo 172 del reglamento, organización, el reglamento y el régimen político de las sociedades locales, esta secretaría ha emitido el siguiente informe. Los antecedentes del informe son, en primer lugar, que el pleno municipal, en sesión cerrada el día 15 de julio de 2011, quedó enterado de la constitución de los grupos políticos y de sus integrantes y portavoces. En concreto, el grupo municipal socialista quedó enterado por los concejales electos de la candidatura presentada por el Partido Socialista del Español, entre ellos la concejal doña Mercedes Meana Gómez y los concejales don Ricardo Pérez Rodríguez y don José Manuel Toro Busleva. La representación del grupo socialista en las comisiones municipales informativas se articuló de la siguiente forma. Doña Mercedes Meana Gómez, en las comisiones municipales informativas de Servicios Sociales y Sanidad de la Mujer y Políticas de Igualdad y Participación Ciudadana y de Cultura, Turismo, Comercio e Industria, Deportes, Educación e Influencia. Don Ricardo Pérez Rodríguez, en las comisiones municipales informativas de Hacienda, Patrimonio y Cuentas, de Urbanismo y Medio Ambiente y de Obras, Servicios y Personal. Don José Manuel Toro Busleva, en las comisiones informativas de Hacienda, Patrimonio y Cuentas, de Medio Rural y de Urbanismo y Medio Ambiente. Don Javier García Verdeñana, en las comisiones municipales informativas de Medio Rural, Cultura, Turismo, Comercio e Industria, Deportes, Educación e Juventud. Y doña Lorena Villar Sánchez, en las comisiones municipales informativas de Servicios Sociales y Sanidad, de la Mujer y Políticas de Igualdad y Participación Zana y de Obras, Servicios y Personal. Con fecha 25 de enero, tiene entrada en el Registro General de este Ayuntamiento el escrito objeto de extinto. Los fundamentos de derechos son los siguientes. En primer lugar, se analiza el concepto de concejal no ha escrito y se concluye que adquieren la condición de concejal no ha escrito los que no se integren en el grupo político que constituye la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandone su grupo de procedimientos. Aunque en principio surgió la duda de si los escuchados del partido o de la formación política por la que ocurrieron las elecciones tendrían también la consideración de concejales no ha escrito. Todas las sentencias que han enjuiciado tal cuestión consideran que el legislador incluye en el supuesto de no integración todos los casos en los que concejal bien no llega a integrarse, bien ya no se puede integrar en el grupo político o constituyendo formalmente por la formación electoral por la que fue elegido cualquiera que fuera lanzado, sea voluntario o no, porque el legislador no destina. En el supuesto objeto de este informe no cabe duda de que la concejal señora Meada Gómez y los concejales señores Pérez Rodríguez y Pérez Nurela han accedido a la condición de concejales más fitos. En el segundo fundamento de derechos se analiza la acción especial de los concejales más fitos con carácter general y se concluye como afirma la doctrina que la condición de miembro de espíritu no altera los derechos y deberes que individualmente corresponden al concejado que mantiene su condición de representante del cuerpo electoral y en consecuencia tiene derecho a los honores y programativas del cargo y entre ellos asistir con voz y voto a las sesiones del pleno a presentar y encender votos particulares o enmiendas a los dictámenes a formular juegos y preguntas a solicitar sesiones extraordinarias a formular requerimientos de presencia e información de miembros corporativos constantes en delegación o debate sobre la gestión de la Junta de Gobierno y a participar en la acción de censuras en definitiva es función esencial del elegido a intervenir en las sesiones penales proponiendo discutiendo y votando acuerdos y ello en condiciones de humanidad con los demás concejales finalmente se integra dentro de la condición de concejado su derecho a ser nombrado tenente alcalde o miembro de la Junta de Gobierno y a ostentar delegaciones y ser retribuidos si ejerce el cargo con dedicación exclusiva o parcial en tercer lugar se analiza el derecho a intervenir con voz y voto en las sesiones plenarias y se concluye diciendo que como el rol que es anterior a todas las modificaciones que dan lugar a la figura del concejal no asfix no enjuicia esta cuestión o no contempla esta cuestión la alcaldía está facultada para regular la participación de los concejales más escritos en las sesiones plenarias en uso de las instituciones que le confiere el artículo 21.1.c de la ley básica de la región local con la limitación de que no puede ser superior a la que disponían cuando pertenecían al grupo socialista en cuarto lugar se analiza el derecho a integrarse en las comisiones informativas y se la constitución de los grupos políticos y el número de integrantes de cada uno de ellos tiene especial relevancia a la hora de determinar la composición de las comisiones informativas municipales las cuales se conforman en el artículo 21 de la ley básica de la región local y con el artículo 76 del ordenamiento orgánico municipal deben estar integradas de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la corporación lo que conlleva la necesidad de reconsiderar en su caso la composición de aquellas a la vista de la diferencia de la composición de los grupos municipales derivada de la asistencia de concejales en una interpretación puramente literal podría entenderse que los concejales no adscritos no tienen derecho a participar en las conversiones informativas pero la jurisprudencia y la doctrina más autorizada consideran que tal interpretación vulneraría el derecho de participación política del artículo 23 de la Constitución española la jurisprudencia del Tribunal Supremo con anterioridad a la modificación operada por la ley 57 barra 2003 que es la que da lugar a la figura del concejal más escrito ha sentado la doctrina de que al fijar la composición de la Comisión de la Comisión de la Comisión se procure adoptar de presencia entre ellas a todas las fuerzas políticas presentes en el pleno añade la sentencia citada que no existe argumentación de suficiente relevancia para privar a cualquier grupo por mínimo que sea de formarte parte de una Comisión informativa si ese es su deseo porque afirmar otra cosa sería condenarlo a que en determinadas materias las de competencia de la Comisión de que se trate no pudiese participar con plena eficacia en su estudio privándole del tiempo necesario para el estudio en detalle de los asuntos que ello requiere o de ambas cosas es por eso que cabe concluir que todo grupo por el hecho de serlo puede permitir el derecho a que al menos uno de sus concejales forma parte de todas las comisiones porque no se le puede obligar a tomar su opción de voto en la decisión final sin haber podido acceder a su fase de preparación y estudio en comisión el problema que plantea la existencia de concejales no adscritos es como articular su participación en las comisiones informativas sin que se rompa la proporcional del pleno y si que tenga más delito ante el programa legal que resulta del nuevo artículo 73.3 de la ley básica del régimen local cabía plantear distintas soluciones para articular la participación de los concejales no adscritos en las comisiones informativas una posibilidad sería la participación de los concejales no adscritos en las comisiones informativas con voz pero sin voto esta solución es la que recoge la sentencia del Tribunal Superior Justicia de Madrid de 7 de marzo de 2007 no obstante esta posibilidad de que los concejales no adscritos no puedan votar en las comisiones informativas ha sido rechazada tarjantemente por el Tribunal Constitucional que en sus extencias 169 barra 2009 de 9 de julio y 14 de marzo de 2011 sienta la siguiente doctrina ha de concluirse que la decisión de permitir a los concejales no adscritos la asistencia y participación en las deliberaciones pero no en el derecho a votar en las comisiones informativas entorpece y dificulta la posterior defensa de sus posiciones políticas mediante la participación en las deliberaciones y la votación en los asuntos del pleno que se incide por ello en el núcleo de las funciones de representación que son propias del cargo de diputado provincial estaba analizando un supuesto de un diputado no adscrito de la Diputación Provincial de Alicante añade a la sentencia que eso determina que esa forma de actuar haya lesionado los derechos contenidos en el artículo 23 de la Constitución para los recurrentes del anterior se deriva no se deriva sin embargo que los concejales de Aspitos tengan derecho a que su voto compute en los mismos términos que el de los miembros de la Comisión Informativa Aspitos a su grupo esta exigencia despliega sus efectos tanto para garantizar los derechos de participación de las minorías como en el sentido opuesto es decir para evitar la materialización del riesgo de sobre representación de la minoría y concluye diciendo que habrán de adoptarse las disposiciones organizativas que procedan de cara a garantizar que el derecho de los concejales máscritos a participar en las liberaciones y a votar en las comisiones informativas no altere la citada exigencia de proporcionar una segunda posibilidad es considerar que aunque los concejales máscritos no formen un grupo la articulación de su participación en las comisiones informativas se realice ofertiéndoles a todos ellos la posibilidad de señalar quién o quiénes de entre ellos participará en los órganos complementarios de la Constitución esta segunda posibilidad es la que contempla el informe emitido por la Dirección General de Administración Local del Ministerio de Administraciones Públicas con fecha 11 de noviembre de 2004 en relación con la consulta formulada por el Ayuntamiento de Castrillón referente a determinadas cuestiones interpretativas del artículo 73 de la Ley Básica de la Región Local y la regulación de los concejales máscritos cuyo tenor que trae en este aspecto se transpire en el informe y que viene a ser el que acaba el objetivo es decir que cabe esa posibilidad de preguntar a los concejales prescindiendo de la especial consideración de los concejales máscritos como una especie de grupo o como quiera llamarse el problema continúa sin resolverse en el supuesto de que todos ellos mantienen su voluntad de formar parte de todas las comisiones informativas una tercera posibilidad en el supuesto de que no sea posible mantener en la construcción de las comisiones informativas la proporcionada existente del pleno aun primando el derecho de participación sobre el derecho de proporcionalidad sería que tuviesen los mismos miembros del pleno municipal esta posibilidad no parece más lógica no parece la más lógica porque por un lado las comisiones informativas son divisiones internas del pleno y por otro dificultaría su función primordial que es la de estudiar y preparar los asuntos que han de solicitarse a considerar el pleno una última posibilidad sería constituir las comisiones informativas como un número de miembros que respete en la medida de lo posible la proporcionaria existente del pleno y que garantice el derecho de representación de todos los concejales pero teniendo en cuenta que los derechos políticos de los concejales escritos no pueden ser superiores a los que tenían en el grupo de procedencia como recuerda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria analizando un supuesto parecido del Ayuntamiento de Cabezón de la Sala del Ente de Abril de 2007 dice esta sentencia o concluye esta sentencia que la desaparición del grupo mixto si bien no puede funcionar la presencia de los miembros más escritos en comisiones como función propia de su mandato representativo tampoco puede llevar al despropósito de concederle mayores derechos que el que le corresponde a los concejales más escritos a los distintos grupos efecto específica literalmente vedado por el legislador en concordancia con los acuerdos que sirven de base a la micrófona en el supuesto de que se trata esta última posibilidad que parece legalmente viable a los concejales no escritos en este supuesto quiero decir a los concejales no escritos les correspondían como máximo el mismo número de vocalías en las comisiones informativas que tenían en el grupo de procedencia a saber doña Mercedes Mera García dos vocalías don Ricardo Pérez Rodríguez tres vocalías y don José Manuel Turo Muglera tres vocalías en quinto lugar el informe analiza los derechos económicos de los concejales no escritos recuerda el informe que tienen derecho a los mismos derechos económicos que los concejales de derechos individualmente contemplados queda por ver en que medida tienen derecho a la asignación de medios económicos y materiales para el ejercicio de su función la guapina Corral García y otros autores sostienen que los concejales no escritos también tienen derecho a estos medios económicos y materiales que se se destinan a facilitar el ejercicio de la función concijil al menos en la dotación proporcional que establece la ley Corral García cita estos efectos el reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobado con posibilidad a la reforma del año 2003 que al revisa los derechos económicos que no han escritos le escribe que no tienen derecho al componente fijo de la dotación económica y si solo al 50% del componente variado las conclusiones del informe son las siguientes la primera es que la concejal señora Meana Gómez los concejales señor Pérez Rodríguez y Cintura Rolera al haber abandonado su grupo de procedencia tienen la consideración de concejales no escritos la segunda conclusión es que la condición de miembros no escritos no altera los derechos y deberes que individualmente les corresponden como concejales la tercera es que al no regularse este supuesto en el reglamento orgánico municipal corresponde al alcalde regular la participación de los concejales no escritos en las deliberaciones de las sesiones plenarias con la limitación de que no puede ser su problema que tenían cuando participaban en el reglamento socialista cuarta corresponde al pleno municipal adoptar las posiciones organizativas que procedan de cara a garantizar el derecho de participación de todos los concejales en las condiciones informativas y la proporcional de su composición incluso el derecho de los concejales más escritos a participar en sus deliberaciones y votar súbita quinta los concejales más escritos tienen derecho a la asignación de medios y organizaciones y materiales en el artículo 73.3 de la ley de régimen local al menos en la actuación proporcional que establece la actividad conforme en los términos del informe la alcaldía ha elaborado una propuesta que recoge en sus fundamentos el informe de secretaría que acaba de la lectura y concluye proponiendo al pleno municipal la adopción de los siguientes acuerdos primero tomar razón de la adquisición por la señora por la concejal señora Meana Gómez y por los concejales señores Pérez Rodríguez y por la comisión de concejales más escritos segundo modificar la posición de las comisiones municipales informativas permanentes que será la siguiente dos miembros del grupo popular dos miembros del grupo foro de ciudadanos un miembro del grupo socialista un miembro del grupo mixto y un concejal más escrito tercero en el plazo de cinco días naturales desde la adopción del presente acuerdo el portavoz del grupo socialista y los concejales más escritos presentarán escrito designando quién participará en cada comisión si bien ningún concejal más escrito podrá tener mayor participación que la que tenía en el grupo de procedencia cuarto modificar la asignación de medios económicos al grupo socialista y establecer la correspondiente a los concejales más escritos en los siguientes términos grupo socialista componente fijo 100 euros al mes componente variable 200 euros al mes total 300 euros al mes concejal no escrito componente variable 100 euros total 100 euros al mes en el día de hoy ha tenido entrada en el ayuntamiento una propuesta al pleno que en su parte sustancial dice lo siguiente exposición de motivos llegamos a partir de un principio fundamental cual es la creación de la figura del concejal no has escrito que es que la creación de la figura del concejal no has escrito parte de una vocación por acabar con la práctica del transfugismo político en las corporaciones locales en este sentido el antecedente inmediato del actual panorama legislativo tiene lugar en el acuerdo suscrito el día 7 de julio de 1998 entre el Ministerio de Administraciones Públicas hoy presidente del gobierno es el señor don Mariano Rajoy y los representantes de todos los partidos políticos del parlamento denominado acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfugismo en las corporaciones locales en adelante pacto antitransfluismo PA acuerdo que fue renovado el 26 de septiembre de 2000 siendo el último la adenda del 23 de mayo de 2006 tal acuerdo recogía ya en uno de sus 11 puntos la creación de la figura del concejal no has escrito en la forma que hoy la conocemos por la ley básica del régimen local la apuesta en práctica de este acuerdo político hizo necesaria la reforma de la ley orgánica del régimen electoral general mediante la ley orgánica 8 barra 1999 de 21 de abril en concreto la modificación de sus artículos 197 y 198 relativos a la moción de censura y a la cuestión de confianza todo ello con la finalidad de dificultar el transfugismo local reforma que ha venido a ser ampliada con la modificación del artículo 197 apartado 1 letra 1 de la ley orgánica del régimen electoral general por la ley orgánica 2 barra 2011 de 28 de enero la llamada ley del pacto local ley 11 99 de 21 de abril de modificación de la ley de bases del régimen local modificó el artículo 73 añadiendo un párrafo tercero que tuvo como principal efecto elevar a rango de ley básica el desarrollo parlamentario de los grupos políticos realizados hasta entonces por el reglamento de organización funcionamiento del régimen jurídico de las entidades locales de 1986 es esta modificación la que establece el derecho de ver de los concejales del ROF reglamento de organización funcionamiento del régimen jurídico de las entidades locales creó perdón repito la que establece el derecho de ver de los concejales que el ROF creó a constituirse con grupos políticos en la forma y con los derechos y obligaciones que se establezcan más de 5 años después del acuerdo de 7 de julio de 1988 es la ley 57 barra 2003 de 16 de diciembre la que plasma de forma expresa una modificación creando la figura del concejal más escrito en el artículo 73 señala el artículo 73 párrafo 1 de la ley lo siguiente puedo omitir la lectura del artículo o la ley es que si no me caos no me lo ponen eh lo mito bueno no leo si no dice este precepto a efectos de su actuación corporativa los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituye la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia que tendrá la consideración de miembros más vivos el pleno el pleno de la corporación con carga a los presupuestos anuales la misma podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo idéntico para todos los grupos y otro variable en función del número de miembros de cada uno de ellos dentro de los límites que en su caso se establezcan con carácter general en las leyes de presupuestos general del estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial este precepto ha originado un debate doctrinal y jurisprudencial que ha llevado a interpretaciones contradictorias tanto de la doctrina científica como de la jurisprudencia lo que está claro que permanece inalterable es la voluntad del legislador que causa del citado paz-pacto a la espera de las reformas legislativas que desarrollen las excepciones de mismo acordadas por la mayoría de las fuerzas políticas de hecho el anteproyecto de ley básica de gobierno y administración local de 3 de mayo de 2006 en su artículo 64.4 señala que los miembros no ascritos tendrán los derechos políticos y económicos que individualmente les correspondan como representantes locales pero no los librados con carácter exclusivo de su pertenencia a un grupo político sin que nunca puedan ser superiores a los que les hubieran correspondido de permanecer el grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que determine el estatuto local y el artículo 51.3 mantiene la vinculación del derecho de participación en las comisiones formativas a la pertenencia a los grupos políticos como ejemplo como ejemplo del debate doctrinal cabe contar la opinión de Corral García en relación con los concejales máscritos manifiesta dicho autor que el cambio de grupo por parte de uno de los concejales no es concurrente con la constitución española y en general con el bloque constitucional porque altera y frustra los resultados de la elección precisamente por respecto a esos resultados de la elección deben neutralizarse todas las actitudes de los elegidos que lleven consigo dicha consecuencia por todo ello creemos necesario y conveniente que para el buen funcionamiento de la corporación se adopte un acuerdo político de todos los grupos municipales para dar aplicación a los principios establecidos en el pacto en el transfluismo ante la situación creada por el abandono del grupo municipal de tres concejales que habían sido elegidos en las listas del PSOE en las recientes elecciones locales queremos destacar que el escrito entregado por los tres concejales que en el escrito entregado por los tres concejales se dice expresamente que su abandono del partido por el que fueron elegidos tendrá consecuencias importantes en la política municipal y por supuesto los abajo firmantes no nos consideramos responsables de ellas por lo que a ellos corresponde explicitar ante el pleno a qué consecuencias importantes se refieren al objeto de la interdicción del pacto o a la partida subismo que define al transfuga del siguiente modo a los efectos del presente acuerdo se entiende por transfugas a los representantes locales que traicionando a sus compañeros del listo y o grupo manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las organizaciones elecciones locales o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado o habiendo sido expulsado de estas pactas con otras fuerzas cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local o bien dificulta o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad las medidas previstas en este acuerdo con respecto a los transfers serán igualmente de aplicación a aquellos miembros antinocales que se beneficien de su conducta los partidos políticos que suprimen este acuerdo se comprometen a rechazar y a no admitir en su grupo político local a un concejal o a cualquier otro cargo representativo local integrado en la candidatura de otra formación mientras mantenga el cargo conseguido en su candidatura original así mismo se compromete a impedir la utilización de los transfugas para constituir mantener activamente y cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos y a desintesivar el transfugismo político a través de la adopción de medidas disasorias de carácter reglamentario y protocolado ello vincula a todos los grupos municipales pero especialmente a la fuerza de gobierno que tiene en este momento la responsabilidad de dar cumplimiento a este acuerdo político en los acuerdos que vengan con todos los puestos se propone un acuerdo político de todos los grupos municipales que dé aplicación a las disposiciones del pacto antitransluirismo promoviendo las modificaciones que para ello sean necesarias en el reglamento orgánico de la corporación para ello deberá convocarse de forma urgente a la junta de portavoces se trata también la determinación del grupo socialista para impunar en los tribunales de justicia cualquier acuerdo que lesione sus derechos legítimos como partido político y como grupo municipal así como la eventual denuncia del caso ante la comisión de seguimiento del pacto antitransluirismo creada en el Ministerio de Hacienda y Administraciones y Administraciones Públicas de Hacienda de Hacienda de Hacienda de Hacienda